Absoluta concordancia, Tania. Estamos aquí en el Teatro de Solís, donde casi siempre pasan cosas importantes e interesantes. Y ahora, en vacaciones de julio, justamente está una obra de este teatro que se llama Tristán, una misión, perdón, me entrevé, una misión filarmónica, por Dios. Y estamos nada menos que con el director de la filarmónica, con Martín García y con Pablo Santurio, integrante de la compañía teatral HICMA, que también es parte de esta obra tan particular y que por suerte está teniendo muy buena recepción. Bueno, ante todo, gracias a los dos por decidirnos y nada menos que con este escenario de por medio. Martín, conocer primero, que nos cuentes un poco justamente, cómo es la obra, cómo fueron trabajando en conjunto con la compañía. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a ti y a la audiencia y al programa por estar con nosotros. Estamos en el medio de la temporada de Tristán, una misión filarmónica, y se trata de una propuesta de vacaciones de julio de la orquesta filarmónica y la compañía HICMA en una integración de este elenco municipal que hace muchos años que no tiene una propuesta específica de vacaciones de julio y que aguardamos con mucha expectativa en este caso. Y un grupo de artistas independientes, como lo es la compañía HICMA, hay una cantidad de artistas, de actores, de músicos, de técnicos, trabajando en torno a este espectáculo, que es de una enorme complejidad, porque incluye, además de la música, que es el gran hilo conductor, la magia y la actuación, la comedia, el teatro negro, una cantidad de técnicas que se integran en este espectáculo y que lo hacen de un gran dinamismo, y para nosotros es un deleite, realmente es muy divertido hacerlo, todas las tardes con la sala llena, como hemos venido teniendo, con un éxito impresionante. Y Pablo, te pregunto del otro lado, del lado justamente de la actuación, ¿cómo ha sido integrar la actuación, el ilusionismo, la magia, bueno, características de la compañía, nada menos que con la filarmónica? Y bueno, primero un placer enorme, una responsabilidad, un proyecto tal vez soñado, de esos que aparecen mágicamente, digamos, de alguna forma, y sobre todo algo importante a destacar es que la composición musical fue realizada para la obra, o sea que tiene todos los detalles de tiempos, y en cuanto a la dinámica del espectáculo, o sea que no es menor. Para nosotros es impresionante, nosotros nacemos como magos, pero después nos metemos en otros géneros, como es el teatro negro, como es la música, el canto, y la comunicación con los niños y las niñas es, el resultado que estamos obteniendo es fantástico. Y Pablo, en grandes líneas, contanos de qué va la historia, bueno, y ciertos mensajes que se defienden, porque lo climático y lo medioambiental es como un eje central de la obra. Exactamente. Decirles que, o sea, que se van a venir a vivir una experiencia, pero donde quedan mensajes, ¿no? Donde quedan mensajes del cuidado del medioambiente, donde quedan mensajes del respeto sobre las personas, la Pachamama, está Plastic, hay un villano, es una lucha, una batalla, donde es una misión. Los invitamos a los niños y a las niñas a vivir una misión, donde ellos van a luchar contra Plastic, van a hacer uso de, por momentos le van a sacar de alguna manera la batuta a Martín, y van a manejar la orquesta, o sea que es muy emocionante cuando esto pasa, de que el niño puede, por momentos, manejar un violín, por ejemplo, solo levantando una tarjeta intuitívora. Así que es una experiencia diferente, nueva, donde el niño se acerca mucho a lo que es la orquesta filarmónica, que no siempre uno puede manejar los instrumentos, ¿no? Y Martín, ¿cómo es esa interacción? Primero, con los actores, y después con cientos de niños adentro de esta sala. Bueno, es divertidísimo, tenés que hacer como si tuvieras un tablero de control con 10.000 botones, ir apretando y moviendo cada uno en su momento. La verdad que la música está muy bien lograda, hay canciones originales que trajeron, bueno, la propia compañía Hikma, trajo Christian con Pablo y con Kenny, pero están orquestadas, y además hay música original compuesta para la obra por Chanel Había, que, digamos, que tradujo esas canciones y que creó música original para el lenguaje orquestal, como decía Pablo, está hecho de una manera en que, digamos, la música está a medida de la obra, lo cual le da una coherencia y un sentido de continuidad desde que arranca hasta que termina, y realmente es un placer, y además cada función es distinta, ellos tienen una capacidad para improvisar, para resolver cosas en el momento, con salidas y con cosas, y tenemos que estar atentos y reaccionando, y cada función nos divertimos mucho en ese sentido, y es un deleite, y con la respuesta de los niños, de los niños y de los padres, y de los abuelos, detrás nuestro es realmente un placer, toda esta semana ha sido un disfrute enorme. Muchas gracias Martín y Pablo, estamos hasta el domingo, no me equivoco, ¿no? A las 15 horas siempre. Sí, y decirles que viene con un ritmo de venta importante, así que los invitamos a que vayan y se metan en Ticantel, o en la boletería del teatro para comprar sus entradas, porque, de verdad, por suerte, el público viene acompañando muy bien esta obra. Bueno, todos invitados, yo que consumo mucho de orquestas, ver el entusiasmo de un Martín aquí, un director de orquesta filarmónica, con esta aventura, ya dan ganas de venir a verla, les puedo asegurar. Muchas gracias Eduardo, y una invitación a los referentes de la cultura nacional, a que se extienda esto que sucede, y que es maravilloso que hemos reflejado en la agenda cultural de este programa, la cantidad de obras y de espectáculos en general, como esto de la orquesta, para el público infantil, solamente se reduce a estas semanas, y realmente nos quedamos con ganas de mucho más. Muchísimas gracias a los tres, y nosotros los invitamos a ustedes a hacer una pequeña pausa, y volvemos, porque hay mucho más Ciudad de Oiga para compartir.